Te adoro, sagrada hostia, te adoro, sagrada hostia, pan vivo y alimento de los ángeles, bajaste del alto cielo, bajaste a nuestro altar y en esa blanca hostia que escondido está. Te adoro, sagrada hostia, pan vivo y alimento de los ángeles, pan vivo y alimento de los ángeles, bajaste del alto cielo, documento, no voces arrituí, prestes fide, suplemento sensum defectuí. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor, virtus quoque, si del benediccio, proche de en ti, abutro, en comparsil, laudacio, amén. Le diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, oremos. Oh, Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos consabrar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento en el altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus á Yo lo miro. 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 Yo lo miro.